Es que prefiero no hablar más de eso, doña Belén. Natalio no va a volver. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque si vuelve se las tendrá que ver con las dos. Bueno, con las tres, porque Manuelita también está que trina. Doña Belén, yo siento muchísimo que tenga que sufrir tanto por mí. Llora, cariño. Llora, que te va bien. No estás sola, mi hija. Estoy aquí, a tu lado. Pero ¿y si vuelve? Pues mira, casi estoy deseando que lo haga. Porque te aseguro que le daba su merecido. Y esta vez no se quedaría en una bofetada. No, 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 no piense más en eso, por favor, ya está. Es que tengo una espina clavada en el corazón, hija. Debe intuir que ese hombre era muy peligroso. ¿Pero cómo iba usted a intuir que Natalio me podía... Que me podía... Que no, que no. Dilo, hija, no tengas miedo, dilo. Si es que mi miedo es muchísimo dolor. Ya lo sé, pero te hará bien. Yo no puedo. Pero está bien, no pasa nada. Te lo digo porque si la razón es porque es que sufren las mujeres que han sido violadas. Y sé que te haría bien hablar de ello, ¿sabes? Te descargaría de culpa. Muchas mujeres que han sido violadas creen que... Que de alguna manera es... Es su culpa porque incitaron al hombre. Es que puede que sí. No, puede que sí. No, Rita. No. No. ¿Me oyes? Los únicos culpables son ellos. Cuando estuve en Colombia... Bueno, ahí las violaciones son muy habituales. Incluso entre padres e hijas. Dios mío, qué horror. ¿En qué cabeza cabe que una hija se sienta culpable porque su padre la violó? No. ¿A que no? El único culpable es el que se satisface sin considerar persona a la víctima. ¿Yo soy una persona? Desde luego, mi amor. Desde luego, yo soy una persona encantadora. Gracias. Y muy pronto vas a superar este momento tan amargo. No, no lo creo. Sí, lo harás. Lo harás. Y esta cara tan bonita... Volverá a lucir la mejor de las sonrisas. No sé cuándo, doña Evelyn. Pronto. Muy pronto. Nunca me imaginé que al volver a España volvería... A vivir algo tan de cerca. Me ha tenido que pasar justamente a mí. No sabe cuánto me duele, cariño. Me duele en el alma. Y en estos momentos echo mucho de menos a Daniel. Doña Evelyn y Pedro, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar, cariño? ¿Qué va a pensar? Lo que pensamos todos. Que eres la persona más bonita del mundo. Y que lo que te ha pasado es injusto. Que lo que te ha pasado es injusto.